Estamos de vuelta en el estadio de Alejandro Villanueva, han terminado los primeros 45 minutos de fútbol de esta gran final de la Copa Bicentenario entre Sporting, Cristal y Manucci, por ahora igualan 0 a 0. Un primer tiempo que arrancó movido, en los primeros 15 luego se pinchó un poquito, muchas faltas en la primera mitad y eso hizo que el juego se hiciera un poco cortado. El show de la previa lo tenemos aquí en el entretiempo, Diego. Sí, estamos viendo unas danzas típicas, estos muchachos estaban preparados para bailar más temprano, pero ante los inconvenientes que hubieron con el inicio del partido, se ha reprogramado para el medio tiempo. Vamos a repasar lo mejor de esta primera etapa, el resumen de los primeros 45 minutos de fútbol. Buscando una variante que por ahí Cristal debió utilizar más. El remate de larga distancia, ¿no? Sí. Y lo decías, en el banco tiene opciones como Tábara, ¿no? Sí, a estas alturas, y seguramente nos lo va a confirmar Javi en un rato, y esta es la ventaja que tenemos de estar acá en el estadio, vemos que Lisa es de los tres que estaban calentando al primer tiempo, que eran Tábara, Grimaldo y Lisa, el único que se ha quedado y sigue calentando con el profesor Salvatore es Percy Lisa. Por lo tanto, podríamos inferir que el único cambio va a ser el ingreso de Lisa, y me animaría a pensar que sería por marchar, ¿no? De no muy buen primer tiempo para que Ávila juegue en la banda, y Cristal tenga un 9 más natural, y que exija un poco más y tenga más presencia en el área, que es justamente lo que le ha faltado. Le voy a meter un poquito del ritmo para entrar en calor. Vamos a la pausa. Dale. A la pausa y regresamos con más. No se muevan, somos Gol Perú, el canal del fútbol. No se muevan, somos Gol Perú.